Londres, Inglaterra, estación de metro de King's Cross, 7 de julio de 2005, 8.38 horas. Londres, en la mañana del 7 de julio de 2005. Hora punta en la ciudad más vigilada del mundo. Más de medio millón de cámaras observan la capital británica. Los ojos electrónicos nos ven desde todos los rincones. La imagen de cualquier transeúnte londinense es captada por más de 300 cámaras a lo largo de todo el día. Un circuito de cámaras se extiende por todo el centro de Londres. En sólo unos segundos, los dígitos de las matrículas de los coches quedan grabados y son introducidos en un ordenador que a su vez sigue la pista del ir y venir de cada vehículo. Parece ser la defensa perfecta. Otro miércoles cualquiera. Tres millones de viajeros suben a los taxis, autobuses y trenes metropolitanos de la ciudad. Los operadores de las televisiones por circuito cerrado vigilan cualquier comportamiento que pudiera parecer sospechoso. Pero lo que aún no saben es que hay cuatro hombres que están dispuestos a cometer uno de los actos de terrorismo más graves de la historia de Gran Bretaña. Estacionan el coche en la periferia de la ciudad para evitar que la matrícula del vehículo sea captada por el circuito de cámaras y se disponen a tomar el tren hasta el centro. La imagen de los hombres es grabada por las cámaras. Pero para los responsables su aspecto resulta igual al de cualquier ciudadano de a pie. Nadie les reconoce. Hasta que ya es demasiado tarde. Con mochilas a sus espaldas cargadas de explosivos se montan en tres trenes y en un autobús. A las 9 menos 10 de la mañana y en un intervalo de un minuto escaso se produce una serie de atentados suicidas en tres líneas de metro. Apenas una hora más tarde, el piso superior de un autobús vuela por los aires. Mueren 52 personas y otras 700 quedan gravemente heridas. Scotland Yard lanza la que será la más amplia investigación de su historia. Esto llevará muchos meses de intensiva y detallada investigación. Examinan durante interminables horas las imágenes captadas por las cámaras de televisión por circuito cerrado en busca de algún rastro de los sospechosos. ¿Cómo es posible que el sistema de vigilancia más sofisticado de todas las ciudades del mundo fracase y no evite el atentado? La respuesta se esconde en un sucio almacén situado en el centro de Londres. El centro de control de Westminster. Esto no es más que una mínima porción de un enorme sistema de videovigilancia que se extiende por toda la ciudad. En estos momentos hay alrededor de 4 millones de cámaras de vigilancia repartidas por todo el Reino Unido. Si se encuentra en Londres, el director del centro de control de Westminster puede seguir todos y cada uno de sus pasos. Cuando uno sale de casa por la mañana y coge cualquier tipo de transporte, seguro que estará siendo captado por una cámara de televisión por circuito cerrado. Si uno va caminando por cualquier calle de la ciudad, o si entra en una tienda, esté donde esté dentro de la ciudad de Londres puede estar seguro de que en algún momento su imagen quedará grabada por una cámara de televisión por circuito cerrado. En realidad no tengo ningún interés especial en ver cómo alguien desayuna por la mañana en la cocina de su casa. Pero si su hijo es secuestrado, o si usted es víctima de un crimen, o si alguien roba en su casa, estará encantado de poseer una cámara de televisión por circuito cerrado. Si usted es un delincuente, verá las cosas desde un punto de vista opuesto. Ya hay evidencias que prueban la efectividad de la cámara de televisión por circuito cerrado en la lucha contra la delincuencia. Aquí vemos a cuatro individuos de aspecto sospechoso. Agosto del año 2004. Un grupo de hombres fijan un mecanismo electrónico a un cajero. Copian los números de tarjetas y las contraseñas para luego sacar dinero una y otra vez de cuentas bancarias. El equipo de McAllister utiliza las cámaras de televisión por circuito cerrado para acoger a los ladrones. Siguen sus pasos de cámara en cámara y guían puntualmente a la policía hasta el coche de los delincuentes para frustrar su ida. Al mover el coche conseguimos una imagen muy clara del número de matrícula. Ahora vemos como la policía detiene el tráfico del carril donde se encuentra el coche en cuestión. Está claro que esto ha sido una intervención exitosa y que lo más probable es que acabe en una detención policial. Esto es lo que se puede llamar el poder de la vigilancia en toda su plenitud. Los mil ojos del gran hermano que todo lo ve. Pero no parece ser suficiente para atrapar a un terrorista. Las cámaras de televisión por circuito cerrado tienen dos limitaciones muy importantes. Primero, es necesario saber muy bien a quién se quiere encontrar. Y segundo, tiene que haber una persona observando cada pantalla en cada momento de cada día. Obviamente es muy difícil para un operador de televisión por circuito cerrado identificar algo que desconocen. No se puede predecir un crimen. Las cámaras de televisión no ayudaron a frustrar el atentado terrorista, pero sí tuvieron un papel muy importante en la investigación. Buscábamos a cuatro individuos y pequeñas pistas entre miles de horas de grabación. Estas cámaras captaron imágenes de los terroristas nueve días antes del atentado. Aquí vemos cómo los cuatro se reúnen en la estación de Luton. Después, cómo se reúnen en la estación de metro de King Cross. Estaban los cuatro juntos hasta que cada uno toma un camino diferente. Esto nos confirma que formaban parte de un mismo grupo. Y eso es una clave para nuestra investigación. El reto para futuras vigilancias. Identificar a los delincuentes antes de que cometan el delito. Una tarea que una simple cámara no puede lograr. Pero ya está en circulación un sistema más sofisticado. No para acoger a terroristas. Sino para pillar a timadores. Cada año, más de 30 millones de personas acuden en tropel a este oasis en pleno desierto. Muchos saben que los casinos de Las Vegas utilizan cámaras de circuito cerrado. Pero pocos se dan cuenta de hasta qué extremo están siendo vigilados. El juego es aquí un asunto muy serio. Los jugadores se dejan más de 6.000 millones de dólares al año. Y los tramposos pueden llevarse unos cuantos de esos millones. Por esta razón, los casinos recurren a uno de los sistemas más modernos del mundo para tener a sus clientes controlados. Cada movimiento, cada giro de carta y cada tirada a los dados queda captada por ojos invisibles. En cuanto un visitante pone un pie en el interior del casino Aladín para apostar, se adentra en un mundo hecho de cables. Dígame. Al cargo de todo está un hombre que se mantiene en la penumbra. Nosotros lo vemos todo, pero a nosotros no se nos ve. Es como si un ojo secreto estuviera observando desde lo alto. Bill Page es el director de vigilancia. Hace todo lo posible para mantener su unidad a salvo de cualquier mirada, escondida tras todo el montaje de ostentación y glamour. Un cliente normal que entra en un casino no suele mirar hacia arriba. Seguramente si lo hace se sorprenderá y dirá, vaya, cuántos puntos negros en el techo, para qué servirán. En realidad son como ojos y están por todo el recinto. Las cámaras quizás parecen muy sencillas, pero desde un techo que está a unos 12 metros de altura son capaces de leer la hora de un reloj en la muñeca de alguien o incluso el número de serie de un billete de un dólar. Con mil cámaras grabando en todo momento, a una persona le llevaría casi tres años examinar todas las cintas de un solo día en el casino Aladín. Es imposible ver todos los detalles en tiempo real. Pero para aquellos que saben muy bien lo que buscan, las imágenes pueden confirmar la sospecha sobre cualquier tramposo. Siempre hay alguien con predisposición a hacer trampas y es mi responsabilidad evitar que se produzcan incidentes de ese tipo. En estas imágenes se ve a un hombre jugando a la ruleta. Pero, observemoslo más de cerca. ¿No va más? Él está intentando situar su apuesta en el último instante. Y hace la apuesta. En las imágenes vemos cómo este hombre planta sus fichas sobre la mesa después de que se hayan cerrado las apuestas. Ahí vemos cómo la croupier rechaza la apuesta y cómo el jugador empuja sus fichas hacia ella con el fin de causarle confusión. No va más, pero él coloca sus fichas. La verdad es que es bastante descarado. Pero en esta mesa de blackjack, el engaño es bastante más sutil. El hombre arquea sus cartas para así dejarlas marcadas y conseguir una ventaja deshonesta sobre la banca. El individuo se dispone a arquear las cartas de más valor. Ahí le vemos. Arquear las cartas en cualquier juego de naipes es un pecado capital. Ahí. Los casinos lo consideran trampa y expulsan a cualquiera que se atreva a hacerlo. Otra vez. Se considera una alteración del resultado del juego y cualquiera que haga una cosa así no es bienvenido en el recinto del casino. En este juego de dados, todo parece normal. Hasta que las imágenes son revisadas cuidadosamente. Ella es el sujeto y este hombre de aquí es la víctima. Ahora observa atentamente la mano de ella. Vemos cómo la mujer coloca su mano por debajo de la mano del otro individuo y mientras éste se despista, ella le roba las fichas. Ya la tenemos. Es él. Hoy, Bill se dispone a seguirle la pista a un jugador de blackjack que ha estado ganando una y otra vez. No le pierdas de vista. Mira cómo vuelve sobre sus pasos. Es uno de esos listillos. Los responsables de la vigilancia sospechan que se trata de lo que ellos llaman un indeseable. Los indeseables técnicamente no hacen trampa. Lo que intentan es vencer al sistema. Los casinos les prohíben la entrada una vez que quedan identificados. Si este hombre resulta ser de verdad un indeseable, es muy probable que esta no sea la primera vez que su imagen haya sido captada por las cámaras. Bill Page recurre a un programa de reconocimiento facial. Mira a ver si coincide con algún registro de nuestra base de datos. Es el siguiente paso tecnológico y espera que le ayude en la identificación de individuos cuando surgen problemas en el casino. Capturamos planos de su rostro en un monitor con unos intervalos determinados e introducimos esta información en el ordenador. Es necesario conseguir el ángulo exacto y una iluminación idónea para que la imagen pueda ser analizada por el programa. Existen 80 puntos primarios de medición del rostro humano. El ordenador reconstruye los rasgos del rostro uniendo esos puntos y midiendo la variación que encuentra en los rasgos. En conjunto, estos puntos de referencia se convierten en un código numérico único llamado huella facial. El ordenador contrasta la huella facial del sospechoso con la base de datos de los indeseables registrados por casinos de todo el mundo. Pero la decisión final queda en manos de un ser humano. Ese es, es él. La coincidencia es total. Esta vez, el sospechoso no es más que un actor que está probando el sistema. Pero el sistema de reconocimiento del rostro ayuda a que Page y su equipo puedan investigar a auténticos indeseables. Cuando cogemos a alguien que está haciendo algo ilegal o inadecuado toda la sala se alegra porque lo que hemos conseguido es proteger a todos. Es algo que nos tomamos muy en serio. Buen trabajo, gracias. Estos sistemas de reconocimiento facial requieren imágenes de alta calidad y que un ser humano tome decisiones. En el caso del atentado terrorista de Londres aunque los rostros de los terroristas hubiesen estado en la base de datos es muy probable que los investigadores no hubiesen podido ver las coincidencias. Las imágenes eran demasiado borrosas pero los científicos están desarrollando un nuevo sistema de vigilancia que podría llevar el reconocimiento del rostro a otra dimensión. Imágenes en tres dimensiones vinculadas a un seguimiento del individuo por satélite. Una tecnología capaz de encontrar a cualquier persona en cualquier parte del planeta. El desafío de la vigilancia del futuro no estribará solo en encontrar un rostro entre la multitud sino en identificar a un individuo en cualquier lugar del mundo. Este laboratorio está trabajando ya en el próximo paso adelante en esta importante especialidad tecnológica. Un domo utiliza el reconocimiento facial en tres dimensiones para ayudar a la identificación de personas desde prácticamente cualquier ángulo. Según la policía las imágenes muestran cómo los terroristas preparaban el atentado. Para poder descubrir a los terroristas del atentado de Londres los investigadores tuvieron que revisar con todo detalle decenas de miles de cintas de vídeo. Centraron su búsqueda en determinados horarios y zonas y consiguieron unas imágenes de los terroristas pero de baja calidad. Ningún observador se hubiera molestado en echarles una segunda ojeada. Pero los expertos en reconocimiento del rostro como Hans Peter Pfister saben que un sistema más avanzado podría ser de mucha utilidad en el futuro. Las cámaras situadas en las estaciones del metro estaban a mucha distancia y además captaban a la gente desde ángulos bastante inverosímiles. En realidad para poder lograr un reconocimiento del rostro más certero es necesario disponer de una base de datos con rostros en tres dimensiones. Mira directamente a la cámara. Sacaremos algunas fotos de tu cara. Pfister conoce bien las limitaciones del sistema estándar de reconocimiento del rostro en dos dimensiones. Si bien este sistema es capaz de reconocer rostros ligeramente disfrazados no puede identificarlos si están de perfil. Se dispone a demostrarlo. Las gafas de sol no confunden al sistema de reconocimiento. Tampoco lo hacen un bigote un peinado diferente que bien me queda o una barba. Pero con un simple giro de la cabeza el ordenador no consigue reconocer la imagen. Ya no consigue medir discordancia entre sus rasgos. Pfister espera que su domo tridimensional muestre al ordenador cómo puede ser un rostro desde todos los ángulos. Es importante que el ejemplo esté en una postura concreta para conseguir que la imagen quede lo más precisa posible. Las cámaras crearán trabajando conjuntamente una imagen combinada. Más de 64.000 puntos de medición conforman un rostro humano. Esta imagen tridimensional terminada recibe el nombre de avatar. Pfister puede girar o reposicionar la imagen como quiera y presentarla desde un punto de vista frontal para así compararla con una base de datos de rostros. Lo que se pretende es que algún día se pueda identificar a los delincuentes desde cualquier ángulo. Creo que valdrá. El sistema de tres dimensiones resulta muy prometedor de cara a futuras investigaciones como las del atentado de Londres en el que las cámaras de seguridad captaron imágenes de perfil. Esta nueva tecnología debería ir acompañada de cámaras inteligentes que fueran capaces de hallar determinados rostros y hacerlos pasar a través de un sistema de comprobación. El desafío para la tecnología de vigilancia reside en encontrar individuos en cualquier lugar del mundo antes de que puedan causar daño. Existe otro laboratorio que permite vislumbrar un sistema que hace precisamente eso. Vuelo a Boston. En un laboratorio de Massachusetts los científicos trabajan en la caza de un delincuente. La oficina central del FBI les hace llegar la imagen del buscado. El nombre del delincuente en cuestión es Thomas O'Connor. Thomas es nuestro hombre. O'Connor ha cometido un desfalco por valor de cientos de millones de dólares de bancos de todo el mundo. Los investigadores introducen los rasgos de O'Connor en la base de datos de reconocimiento del rostro. Mediante el uso de un programa informático de reconocimiento facial vinculado a millones de cámaras web situadas en calles y edificios del mundo entero se emprende una búsqueda universal. Vuelo a Tokio. En cada ciudad cámaras web colocadas por las autoridades rastrean las calles en busca de una semejanza. Londres. Londres. Toronto. Alguien da el aviso de que O'Connor acaba de entrar en los Estados Unidos por la ciudad de Nueva York. Qué hermosura. Sin duda. Todos los edificios de la ciudad aparecen en una imagen de tres dimensiones permitiendo una visión similar a la del ojo de las aves. Miremos en otros bancos. capa de bancos. Le piden al ordenador que muestre la localización de cada sucursal bancaria de la ciudad de Nueva York. Creo que debemos concentrarnos cada vez en una sola zona la calle Broadway. Vamos a rastrearla. Rastrean Times Square pero ni señales de O'Connor. Siguen con el distrito financiero. Voy a escoger esta zona. Bueno, pero es una zona muy amplia hoy parece haber mucha actividad en la zona. Convendría comprobar una a una todas las cámaras web. Miles de cámaras web rastrean la ciudad en busca de O'Connor. Y... bingo. Le tenemos. Parece que el sujeto ha entrado en este banco de aquí. Salta un sensor. Una cámara localiza a O'Connor en el vestíbulo de un banco. Solo unos instantes antes O'Connor había entrado en el banco. Descubrieron su rostro entre un mar de millones de rostros. Está por esta zona. Desde la sala de mando ordenan el despliegue de patrullas en ese lugar para proceder a su detención. Perfecto. Esta sala de control que vemos es ficticia pero todas estas tecnologías ya existen realmente. No las han puesto a trabajar de manera coordinada aún pero cuando lo hagan será prácticamente imposible que un rostro escape sin ser detectado. Mientras que la tecnología de reconocimiento del rostro sigue avanzando el futuro de la vigilancia no solo pretende identificar a una persona por sus rasgos exteriores. Ya se está acercando al interior del individuo para espiarle no solo desde arriba sino también desde dentro. Y la seguridad se está volviendo cada vez más rígida en las fronteras más delicadas del mundo. Se busca. Los aeropuertos son lugares por los que transitan miles de millones de personas y uno de los espacios más vulnerables a atentados. El uso de tecnología para vigilancia es crucial y cuando se trata del control de las fronteras los ojos lo son todo. El reconocimiento del iris del ojo es un sistema matemático que utiliza la parte coloreada del ojo para determinar la identidad de una persona. Los pasaportes tradicionales pueden ser falsificados pero cada hermano gemelo o incluso cada uno de los ojos de una misma persona tiene su propio patrón exclusivo imposible de reproducir. El iris del ojo es el único órgano interno del ser humano fácilmente visible desde el exterior y posee un patrón inalterable así que sirve como un pasaporte vivo ideal. El iris es normalmente diez veces más preciso que cualquier huella dactilar y un identificador mucho más fiable que el rostro. Es fácil ser engañado y creer que quien está en esta fotografía es el vicepresidente de los Estados Unidos junto al presidente Bush pero en realidad los ojos, la nariz y la boca de Dick Cheney han sido copiados del rostro de Bush y pegados sobre el rostro de Cheney. Es difícil distinguir una cara de la otra. La verdad es que no hay mucha diferencia entre ambos. El rostro no da mucho lugar a la variedad para que diera tanto juego como el iris del ojo tendría que tener varios rasgos escogidos al azar seis narices cinco bocas y tres ojos distintos en posiciones aleatorias el sistema de reconocimiento del rostro funcionaría a la perfección. El profesor John Dogman de la Universidad de Cambridge es el inventor del sistema de reconocimiento del iris del ojo la imposibilidad de que haya dos patrones de iris iguales es lo que hace que el sistema de Dogman sea tan seguro. Sus esquemas algorítmicos ya están sirviendo para identificar personas en puntos fronterizos especialmente conflictivos. Algunos aeropuertos de los Estados Unidos ya utilizan el sistema de reconocimiento del iris. Pero donde más se utiliza en todo el mundo es en los Emiratos Árabes Unidos. Cada uno de los puntos de entrada a este territorio lleva a cabo la identificación por reconocimiento del iris incluido el aeropuerto principal de Dubái. Los Emiratos Árabes Unidos utilizan este sistema para detener a aquellas personas que intentan entrar en el territorio ilegalmente. Un 80% de la población de los Emiratos Árabes Unidos es extranjera. Para poder controlar este flujo de seres humanos los datos de todos los extranjeros en posesión de un visado son contrastados con una lista negra. Una base de datos con 500.000 nombres de delincuentes y personas que no han respetado las condiciones de su visado. Cada día se analiza al menos a 7.000 personas. Gracias. Siguiente. Primero, un dispositivo lanza una luz infrarroja invisible contra el ojo para localizar y aislar y aislar el iris. Seguidamente, traza los patrones aleatorios del iris y construye un algoritmo llamado código de iris. En un solo instante, este código es comparado con el de medio millón de códigos alojados en una base de datos para buscar una similitud. Hoy, el inspector Ibrahim se enfrenta a un problema con un hombre recién llegado de Irán. En menos de un segundo, el ordenador realiza medio millón de comparaciones y muestra que el patrón del iris de este individuo es compatible con uno de los códigos de iris en la base de datos. Le hemos pillado. Se encuentra una coincidencia. Este individuo no podrá volver jamás a los Emiratos Árabes Unidos. Esta prohibición es definitiva. El nombre de este individuo ya estaba en una lista negra por haber intentado en cierta ocasión entrar al territorio sin visado. En esta ocasión, su propio cuerpo le ha traicionado. Será devuelto a Irán en el próximo vuelo. El sistema ya ha conseguido detener a más de 25.000 personas que han intentado entrar en el país ilegalmente. Aunque el reconocimiento del iris sea tan efectivo, su inventor reconoce que hay un aspecto preocupante en el uso del cuerpo humano para la identificación de personas. Existe un componente orwelliano en la biométrica. Quiere decir que una máquina puede identificar automáticamente y con toda fiabilidad a un individuo, fijar su identidad y monitorizar cada uno de sus movimientos. Y, por supuesto, cada país tiene su propia forma cultural de entender el grado de intimidad que tiene derecho que tiene derecho el individuo. El reconocimiento del iris nos identifica penetrando en el interior de nuestro organismo. Existe otra nueva tecnología de vigilancia capaz de ver a través de un ser humano, pero mediante una intrusión solo virtual. Se llama Buckskater. En esta imagen aparece una mujer prácticamente desnuda, a excepción de la pistola de plástico y el mecanismo explosivo que lleva escondidos en su cuerpo. Cuando este sistema de identificación fue utilizado por un corto periodo de tiempo en el aeropuerto norteamericano de Orlando, en Florida, provocó una gran preocupación sobre el derecho a la intimidad que tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación. Los fabricantes del Buckskater están buscando la manera de disimular las formas del cuerpo. Mientras que lo logran, el gobierno norteamericano ha interrumpido el uso de esta tecnología. Pero el Buckskater no solo sirve para desnudar virtualmente a las personas. Esta furgoneta camuflada se dispone a estudiar todos los coches de este aparcamiento. Mediante el uso del Buckskater tiene la capacidad de observar el interior de los vehículos estacionados. Esta tecnología permite ver a través de los metales y detecta la presencia de compuestos orgánicos como este explosivo de plástico. Tras los atentados de Londres, los investigadores acordonaron la zona donde los terroristas habían estacionado su vehículo. Al abrir el maletero del mismo descubrieron algo muy importante. Nos sorprendió mucho encontrar más explosivos en el interior del vehículo así que no sabemos con certeza quiénes eran los individuos que iban a entrar en el coche y a coger alguno de aquellos paquetes. En aquel vehículo de alquiler se hallaron 16 bombas caseras escondidas. El gran hallazgo llegó demasiado tarde y no se pudo evitar el atentado. Pero si el Buckskater hubiese visto el interior del vehículo cuando este entraba en el aparcamiento se habría podido evitar el peor atentado terrorista de la historia de Gran Bretaña. Si se utilizara en las fronteras de todo el mundo el Buckskater sería un arma muy poderosa para luchar contra los traficantes de droga. El Buckskater puede descubrir en sólo un instante lo que un guardia de fronteras tardaría horas en descubrir. Visto con una simple máquina tradicional de rayos X este camión repleto de fruta en Hong Kong no parece contener nada sospechoso. Pero el Buckskater revela que lleva heroína estos brillantes bloques blancos disimulada en la fruta. Aunque funciona de una manera bastante parecida a un aparato de rayos X el Buckskater revela información que los rayos X no pueden percibir. En la frontera de Guatemala un camión repleto de plátanos no es lo que parece ser. Unos emigrantes ilegales acurrucados y escondidos entre la fruta quedan al descubierto. El Buckskater funciona lanzando haces de luz de alta potencia contra un objeto. Estos rayos penetran los objetos densos como puede ser el metal pero rebotan cuando chocan con materia de baja densidad como puede ser plátanos o personas. La imagen que devuelven esas partículas luminosas al ser rebotadas revela la forma del objeto con el que han chocado. Aunque las nuevas tecnologías pueden ser invasivas están reforzando la seguridad allí donde más se necesita. Pero el siguiente desafío está en tener bajo vigilancia a toda una ciudad. a millones de personas en miles de sitios incluso en la oscuridad de la noche con una tecnología tan poderosa que logra ver lo que supuestamente no debería ser visto. 27 de agosto de 2004 se está desarrollando una manifestación en protesta contra la convención nacional republicana. Miles de personas se han reunido en las calles. En lo alto de un edificio en su ático lujoso de la planta 16 se encuentra el productor musical Jeff Rosner por encima de él solo está el cielo nocturno y Rosner disfruta de una exclusiva vista panorámica de la ciudad ya que dispone de una terraza que ocupa toda la planta del edificio. Esta noche tiene una cita que le interesa mucho. Era un sábado por la noche una amiga me vino a visitar tomamos un poco de vino y escuchamos música solo pretendíamos pasar un rato agradable juntos y disfrutar de la velada. Al cabo de un rato Rosner y su amiga salen a la terraza. Esta noche como cualquier otra Rosner supone que está a solas con su chica. Mi terraza es totalmente independiente y privada está en la planta 16 no hay ningún edificio tan alto alrededor si estoy en la terraza y es de noche nadie me puede ver. Pero esta noche Rosner y su amiga no están solos están a punto de enfrentarse cara a cara con el futuro. a poco menos de 20 kilómetros de distancia un aparato especial está siendo puesto a punto para una larga noche de vigilancia. Desde esta ubicación segura la unidad de aviación del departamento de policía de Nueva York puede convertir la noche en día. El reto es ver en la oscuridad y detectar cualquier acontecimiento inusual en la ciudad de Nueva York. Ya le tienes. Este helicóptero Bell 412EP camuflado vale aproximadamente un millón de dólares y viene equipado con la más moderna tecnología de infrarrojos. Su cámara le permite en plena noche patrullar la ciudad de Manhattan desde cientos de metros de altura sin ser visto. El equipo realiza más de 9000 misiones de vigilancia al año. Dirigidos por el subinspector Gallucci los agentes mantienen los ojos abiertos a cualquier delito acto terrorista o fuente de problemas. Desarrollamos una importante misión de vigilancia a las 24 horas. Buscamos cualquier cosa que pudiera parecer extraña o fuera de lo normal en ubicaciones delicadas. Volando a más de 130 nudos en sólo unos minutos recorren los 16 kilómetros aproximadamente de diámetro que tiene la ciudad. El equipo de vigilancia sobrevuela Brooklyn trazando el avance en mapas generados en tiempo real. Al acercarse al puerto de Nueva York encienden la cámara de infrarrojos y hacen que un mundo invisible cobre vida. todo aquello que utiliza energía un coche una persona incluso un cubito de hielo desprende calor en forma de partículas de luz. Pero muchas de estas partículas son de luz infrarroja y emiten tan baja energía que resultan invisibles para el ojo humano. El helicóptero está equipado con una cámara especial de infrarrojos. La lente detecta la energía infrarroja y la convierte en una señal electrónica. La señal a su vez se convierte en una imagen térmica que puede ser visualizada en un monitor. Nadie debe estar en las inmediaciones del Liberty Island después del anochecer. El equipo escanea la base de la estatua de la libertad para confirmar que todo está en orden. Desde una consola de vigilancia especialmente diseñada situada en la parte posterior del helicóptero observan al ferry de State Island mientras este pasa a cientos de metros por debajo. Última parada de camino a Manhattan el puente de Brooklyn. Aproximan la imagen desde algo más de 6 kilómetros de distancia. Un ordenador situado a bordo permite que la tripulación programe un objetivo como puede ser Times Square guiado por un sistema de GPS. En cosa de segundos sobrevuelan su objetivo. Volar sobre Manhattan es algo que nunca cansa. Es un panorama precioso pero es necesario que tengamos muy en cuenta el propósito que hay detrás de este vuelo. No se trata de una visita turística. Todos los cuerpos emiten calor y el helicóptero de vigilancia puede localizar a un individuo desde cientos de metros de altura incluso sin que éste se percate. La noche del 27 de agosto la manifestación continúa ante el edificio en el que Jeff Rosner tiene su residencia y el helicóptero camuflado del departamento de policía de Nueva York monitoriza el evento. Vigilábamos la manifestación por razones de seguridad y parte de nuestra labor es vigilar los tejados de los edificios para asegurarnos de que no haya nada fuera de lo normal. El helicóptero rastrea el barrio en busca de cualquier problema. Mientras tanto la cita de Jeff Rosner va bien. Realmente para mí era una cita especial era una noche perfecta. La policía toma imágenes de todos los tejados ninguna señal de nada inusual pero de repente sucede algo inesperado. Cuando el helicóptero sobrevuela el edificio en el que vive Jeff Rosner la cámara revela a dos personas que claramente no parecen preocupadas por la manifestación. Pero la cámara se mantiene centrada en la azotea y no para de tomar imágenes casi durante cuatro minutos. meses más tarde Rosner se queda estupefacto cuando un reportero de una televisión local llama a su puerta y le muestra la grabación. Me enfadé muchísimo y pensé que estaba muy mal. Es algo que está muy mal. Me parece bien que exista este tipo de tecnología para poder protegernos pero me entristece pensar que algo tan importante puede ser utilizado con malas intenciones. Lo que ocurrió es que sin saberlo me encontré en el punto de mirar. No podía decir hazme el favor y apaga esa cámara apártala de mi cara. Ya sabes esta es mi vida privada es mi noche no la tuya deja de violar mi intimidad. Según Rosner esto ha sido un abuso de la tecnología de vigilancia pero la policía no está de acuerdo. Nuestra intención no es invadir la intimidad de nadie se trata de que la policía haga su trabajo e intente proteger a todos los ciudadanos si hay gente que determina que hemos violado sus derechos y libertades deben darse cuenta de que la vida ha cambiado. Estamos en un mundo conmocionado por el 11S y así es como tenemos que patrullar la ciudad. Cuando las imágenes salieron en los programas de televisión algunos consideraron que se había violado el derecho a la intimidad de Rosner y su pareja. Pero esto es sólo un principio porque la tecnología se está convirtiendo en algo cada vez más sofisticado. Los instrumentos de vigilancia ya superan a las cámaras de rayos infrarrojos y no sólo nos vigila la policía. Los gobiernos la justicia y muchas corporaciones utilizan nuestros propios instrumentos tecnológicos para grabar nuestras actividades. Las nuevas tecnologías como los implantes de chips de identificación el reconocimiento del iris los móviles que funcionan mediante redes de satélites permiten seguir nuestros movimientos. El teléfono móvil deja un rastro físico solemos llevarlo en el bolsillo y va marcando dónde hemos estado y a dónde vamos. Casi toda la tecnología que utilizamos desde una tarjeta electrónica para abrir la puerta al lector del abono de una autopista de viaje pasando por el navegador de internet de nuestro ordenador deja rastros electrónicos. Existen dispositivos y sistemas de pago que dejan pequeños rastros como las estelas de un avión. La vigilancia del siglo XXI se basa en recoger esos rastros y seguir nuestras huellas muy de cerca. Incluso puede llegar más allá y predecir dónde vamos a ir antes de que lleguemos allí. Con el uso de una técnica llamada data mining o minería de datos las empresas y gobiernos introducen esos pequeños detalles de nuestra vida cotidiana en enormes bases de datos. ¿A qué colegios has asistido? ¿Las compras que realizaste ayer? ¿Tus problemas de salud? ¿Lo que has ahorrado para tu jubilación? ¿Incluso tus hábitos compulsivos? Toda esta información y muchos otros detalles más están a disposición de quienes sepan cómo buscar. No se trata de un gran secreto que no queremos revelar sino de un millón de pequeños fragmentos de información que sumados crean una imagen digital de cada uno de nosotros. Una imagen muy clara y precisa. Una imagen muy predecible. Los gobiernos utilizan sistemas de vigilancia por razones de seguridad y justicia. Las empresas los utilizan para elaborar un perfil de nuestro comportamiento con el fin de vender más productos. Cuanto más invasivas se vuelven estas tecnologías más difícil es ocultarles algo. Las personas somos muy predecibles. Si sabes dónde he estado a las 3 y cuarto de la tarde durante los últimos 250 días te puedes imaginar dónde voy a estar a las 3 y cuarto de la tarde de mañana. Y si sabes dónde voy a estar a las 3 y cuarto de la tarde de mañana hay muy poco que no puedas averiguar sobre mí. Ya se utilizan tecnologías de vigilancia por todas partes. Pero quizás el dispositivo más innovador no nos vigilará desde el exterior. Estará dentro de nuestro organismo y tendrá el poder de revelar no sólo quiénes somos sino todo lo que hacemos. El futuro de la vigilancia está oculto a plena vista en el Baja Beach Club en Rotterdam, Holanda. Esto puede parecer una fiesta cualquiera pero este no es un club cualquiera. el Baja Beach Club atiende a un grupo de personas VIP que gozan de un trato muy diferente al de otros clientes. No necesitan carné de identidad ni dinero para adquirir bebidas ni comida. para entrar en el club sólo tienen que ofrecer su brazo a un escáner. Y esta noche Rayone Sutton de 21 años de edad va a hacerse socio del club. Lo hago porque es mucho más cómodo. Te traen la bebida y la comida en vez de tener que ir a la barra a pedirlas. Pero antes de poder ir de fiesta Rayone tiene que acudir a una cita con el médico. Le van a implantar un chip electrónico en el brazo. Se llama identificación por radiofrecuencia. Un chip de identificación por radiofrecuencia es un pequeño artefacto que transmite una señal de radio que puede ser leída por un escáner. En el año 2003 el fiscal general de México y algunos miembros de su equipo recibieron el implante de un chip de identificación por radiofrecuencia que les permitía acceder a zonas especiales. Aunque todavía no sea algo muy habitual el médico de Rayone ha implantado casi 100 chips hasta la fecha. Al principio tenía mis dudas por supuesto porque se trata de implantar un chip en un individuo con plena salud gente sana pero estoy convencido de que es el futuro. Cada chip posee un número. Un escáner conectado a una base de datos puede revelar instantáneamente la identidad del individuo y mucho más. Técnicamente no hay límite a la información que puede almacenar la base de datos. Esta es la jeringuilla con la que voy a implantar el chip. El chip en sí es un poco más grande que un grano de arroz. Permanecerá dentro del organismo de Rayone por el resto de su vida o hasta que decida someterse a cirugía para extraerlo. Rayone va a tener que ser anestesiado antes del implante. El chip se implanta a muy pocos milímetros debajo de la epidermis. Si el chip queda demasiado próximo al músculo el músculo puede resultar dañado y Rayone sentirá el implante cada vez que haga un movimiento. Si todo va bien ni siquiera notará que lo lleva. Ahora procederé a sacar la jeringuilla y habremos acabado. El procedimiento lleva solo unos segundos y ahora ya es momento de acudir a la fiesta. Aunque algunos tienen que pagar su entrada al club cuando llega a Rayone su nombre y número le identifican al instante como socio VIP del club. Se acerca a la zona VIP y utiliza su implante para pedir una copa. El Baja Beach Club nos permite vislumbrar lo que nos aguarda en un futuro muy próximo. Ya hay personas que llevan dispositivos internos con información sustancial sobre su salud. Algunos piensan que pronto todos llevaremos un chip interno para identificarnos lo que permitirá una nueva forma de vigilancia. Joe Van Gallen es el director del Club Baja y cuando se trata de sus clientes le gusta mantener los ojos bien abiertos especialmente con los socios VIP. Yo pienso que en 20 años será algo de lo más normal. Cuando alguien nazca se le implantará un chip y ahí permanecerá para el resto de su vida y llevará todo tipo de información. Así que si tienes algún problema solo tienen que leer el chip y sabrán exactamente quién eres. Implantar chips de identificación podría ser solo el principio. Los futuros chips podrían funcionar conectados a la tecnología de seguimiento por GPS facilitando la localización de cualquiera en cualquier momento y en cualquier lugar. los padres y los propietarios de mascotas ya utilizan unidades de GPS externas para mantener a sus seres queridos localizados en todo momento. En los Estados Unidos son aproximadamente 7.500 los delincuentes monitorizados por GPS y estos dispositivos son cada vez de menor tamaño. Aunque los implantes de GPS no están actualmente disponibles es solo cuestión de tiempo que cada delincuente incluso cada ciudadano de a pie lleve un chip de identificación. No hace mucho toda esta tecnología de vigilancia parecía ser cosa de ciencia ficción pero ahora se está convirtiendo en una realidad pero cuanto más asombroso parece más polémica levanta. en nombre de la seguridad las sociedades del mundo entero luchan por volver a definir los límites que separan la vigilancia y el derecho a la intimidad. Este proyecto de ley que tengo ante mí va a ayudar a que la justicia pueda identificar desmantelar desbaratar y castigar a los terroristas antes de que actúen. Solo unos meses después del atentado del 11S el presidente Bush ordenó secretamente a su gobierno que interviniera ciertas líneas telefónicas norteamericanas sin respetar las garantías jurídicas. Técnicamente fisgonear las comunicaciones no es difícil. Casi todas las llamadas los faxes y los correos electrónicos pasan por una red de torres y satélites. Esta información digital puede ser interceptada fácilmente con antenas parabólicas o con satélites de espionaje. Solo Estados Unidos tiene a más de 30.000 fisgones repartidos por todo el mundo trabajando con al menos 100 satélites de espionaje. Cada tres minutos estos satélites recogen suficiente información para llenar la biblioteca del Congreso. Los gobiernos aseguran que estas tecnologías nos garantizan una mayor seguridad. Pero, ¿a dónde nos llevan? Más que nunca las autoridades dicen que necesitamos vigilancia en este mundo tan peligroso. Ni medio millón de cámaras podrían haber frustrado los atentados de Londres. Las nuevas tecnologías como los implantes de chips de identificación, el reconocimiento del iris y el reconocimiento del rostro tienen el poder de revelar quién ha cometido un crimen o ha cruzado la frontera ilegalmente. Pero también tienen el poder de invadir la intimidad de las personas. En el mundo de vigilancia total del futuro quizás no encontremos dónde ocultarnos. ¿se va a